Música Me parece genial, yo creo que sí, que a los vecinos les parece bien, porque es verdad que da mucha más seguridad. Ahora con el paso de peatón con las luces, pues puedo pasear con mi bebé con total seguridad. A mí me parece genial, además se ve tela de bonito. Música Sí, a mí me parece muy bien, porque además tiene como un senso de movimiento y se encienden las luces y para que te vean los coches está muy bien, la verdad. Por la calle del Express Vispisa, allí hay como un cruce, que si ponen allí luces estaría muy bien, la verdad. Porque hay como dos pasos de cebra juntos y a los coches hay veces que les cuesta ver y allí de noche estaría muy bien el paso así con las luces. Música Pues a mí me parece muy bien, la verdad que yo estoy contenta. Nada más que hay que ver, que se ilumina nada más que uno llega y me gusta, yo estoy contenta. Yo la verdad que voy segurando andando y en el patinete los dos. Música La verdad que sí está bien, más que nada por la seguridad de nosotros y sobre todo a las personas mayores y eso creo que está bastante bien. Música Música Música